La contra de Juventud, las piedras que va teniendo el balón, intenta correr a Hiraldi, se vuelve a caer, se levanta, potencia para recuperar, con Kuti que la vuelve a regalar, van de un lado hacia otro, nadie quiere la pelota, el que sí parece que no es Clever, que va jugando para Ignacio Milán, que se viene, sigue con la pelota Milán, Milán para Hiraldi, está dentro del área, puede estar el primero, el toque al medio, no llegó nadie, le quedó Adrián Ruiz Díaz, está para el segretero, ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Juventud de las Piedras, apareció Díaz, suelto por el segundo para el australiano, el canguro pedrense para mandar a guardar rastrera, contra el palo izquierdo de un potencia que viró y viró, como la pelota se termina metiendo en la red para que Juventud de las Piedras, confirme que lo que hizo en el competencia, no fue casualidad, y lo que se vio el otro día no es Juventud de las Piedras, este es el Juventud, sí, el que está ganando 1-0 con gol de su canguro, con Díaz Ruiz Díaz Canota. Golazo de Juventud de las Piedras, cuando era más en partido, mucha intensidad por parte de las bandas, es Milán quien pone en velocidad al lateral izquierdo Pires, que de muy buena forma cruza la pelota de lado a lado, por banda derecha, banda izquierda aparece con la número 21, Díaz Ruiz Díaz, la cambia de palo, no tiene nada que hacer el arquero Fleitas, es un golazo de Juventud de las Piedras que lo gana en esta primera parte, 1-0. Sport 8-90 más, mucho más. Acá el pelotazo largo que recupera Potencia, intenta reventar el Juventud de las Piedras, se pierde afuera, se irá lateral otra vez por parte del equipo de la Tija que se está entrando a desesperar, y lo sabe, porque el tiempo le corre en contra, va a unir el lateral, juega en el corto para que aparezca Leandro Sureda, se revuelve Potencia tocando hacia afuera, intenta desbordar con Fernando Mismacas, reviente el balón, le quedan 5 minutos al partido, va a luchar guichones, le va a quedar guichones, esta pelota en la mitad del campo de juego, guichón tocó de primera para el futurista Sureda, revienta Juventud, queda flotando en la mitad del campo de juego, corre y se la lleva por delante, John Pinto que lo vea adelantado al arquero, y está a aparecer, y te lo, GOOOOOL, GOOOOOOOL, 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 la manda a guardar, de Juventud de la piedra que lo manda a liquidar el partido, lo viene el adelantado al arquero Correa, que simplemente vio como la pelota se metía contra la red, tras un bombazo inteligente por parte del jugador de Juventud, tras un bombazo de otro partido, para mandarla a guardar de John Pintos en el fútbol, hay que estar atento a todo, hay que tener visión espectacular del trámite, del juego y del campo, y eso lo tuvo John Pintos, para escribir la historia aquí en el Parque Artigas, para escribir historias de sueños pedrense, que está ganando el 2 a 0 Potencia, y es líder del campeonato de la vida, la espera de progreso. Gol peletar en el partido, cuando Potencia era más, se tiraba adelante producto de la ansiedad de buscar el resultado, es John Pintos quien intercepta una pelota, le gana la posición al número 5 a Medina, encuentra adelantado al arquero Correa, la tira por encima, da el golpe final en el partido, y dice Pintos que Juventud de las Piedras le gana 2 a 0 Potencia, y es líder de la tabla acumulada. Sport 890 más, mucho más.